Bacchensol, ventanse estos problemas A la dreta el Lazio di Roma El córner que es Trau, el balón que es pasecha Perdín Sladea y primer balón que toca Iván de la Peña A tocar Jaime El Piccolo Buda con Lidigüena Italia En la segunda primera intervención, la pasada para Marcelo Salasnoia, fuera de Jock Panucci, se ha llansado a Lerba y ha provocado el córner Intentaba retallar pero la Italia está en Mollies El centro del campo de Concei Sao El balón espera Marcelo Salas Veis a Rere, atención al llansament Ha tocado modo Igner, el llansament Veía en la ocasión anterior con Marcelo Salas Envía el balón a Rere y el llansament impresionant Ha perdido redondo Salas, Obrín, Verastankovic Tarjetes de estas entradas, pero a uns, racha directa Pero a otros, tarjeta grava Y ahora se le acaba de marcar un fora de Jock a Marcelo Salas Ha caído Fernando Hierro, la falta había sido de Salas El que pasa es que había tardado muchísimo en assenyalar la falta y como se veu es una falta que no existía Ver que saque de la peña Salas Estankovic de nou Salas Redondo De nou Salas A tocar per a Salas Molenda Rerit Prácticamente la línea mis campistes De nou Salas Couto Ahora sí se afecta modo el balón de la peña Ahí está, de nou De la peña Per a Salas A tocar Sánchez De la peña Salas El balón pero sabio De la peña La pasada en profundidad Marcelo Salas Kingol Kingol acaba de marcar Kingol acaba de marcar El jugador chile Quina pasada De la peña Y ahí no Pogut Ferres Bodo y Ine Los chilens Están así al estadio Y Riazor Celebrante el gol La pasada impresionante Meidin Iván de la peña Y ahí no perdona El davantero internacional Chile Desde esta presa Se va a moltísimil Con una trencata Fernando Hierro Y acaba de Avanzar al seu equip Y ha donado la vuelta Al marcador El equip de Goran Eriksson Enviate el balón Y ahí está el autor Del segundo gol Marcelo Salas Que Recolsen Animen al seu equip Gracias a ese gol Que ha pujado Al marcador Salas Se va per la banda La entrada La entrada muy dura Entrada muy dura De Jaime Y acaba de expulsar A Jaime Y Turralde Acaba de deixar Al Real Madrid Al 9 Sobre el rectángulo de Joc En el treche Alema vuole Primera la repetición Es una entrada dura Y esta sí que es de expulsión Esta sí que es de expulsión Porque Jaime No ha buscado el balón Sí que ha buscado La cama dreta De Salas La pasada espera Marcelo Salas Ahí ya perilla en la frontal Ha caigut Salas No ya res Venturín Salas Raúl desde la rere No ya falta Siempre la referencia ofensiva Del equipo de Italia Es este hombre El chilé Que acaba de caure Se ha donado allí De la ventaja Protestan los italianos Demostran Per qué La seua veteranía A tocar Para Marcelo Salas Ahí está Salas Al Sant Deja pasar Roberto Carlos Y el balón directamente fuera A tocar para Salas Un 4 para 3 A erraten la pasada A París el jugador Pelat Ahí el Tenen Muy buena la segunda par La pasada perfecta Para Salas Aparece Iván Campo Retallán El seu rival Goti Goti Salas De la Peña Al llegar de 40 minutos En la segunda Para Salas Ha tocat arreglar la pasada Ha tocat arreglar la peña Iván Campo Ahora no l'han vist Salas A guanyar A la esquena A la defensa madridista la pasada A la defensa madridista la pasada Hierro Para guanyar un metre Pasen prácticamente en 30 segundos Y se ha acabat el partit Se ha acabat el partit Am empata dos goals Am nou amets Millatovic en els últims llansaments El torpe era Marcelo Salas Llanza Gol Se avanza El Lazio Había encertado molt bé La direcció Bodo-Hitner Pero el llansament era molt fort El barran Baudi A Marcat Y el finalista es el Lazio Bodo-Hitner